y gente como están buenos días buena tarde o buena noche no sé qué horas me vayan a ver pero bienvenidos a otro nuevo vídeo de blogs haciendo cositas aquí allá y hoy como ya pudieron ver en el título del vídeo vamos a abrir cajas que estuvieron llegando esta semana y dije lo voy a guardar las voy a guardar las voy a guardar y estoy esperando tres maquetitos que van a llegar hoy pero dije no ya ya tengo que abrirlos porque necesitamos hacer producción necesitamos movernos gente entonces estos paquetes los vamos a abrir juntos y vamos a ver qué trae cada cosa porque ha de hecho de una no me acuerdo que que pedí pero bueno gente vamos a verlos juntos vamos a que compré de amazon o sea mi marido es de los que cuando vivíamos en tijuana yo le decía pídeme esto y esto y esto y él me los llevaba cuando viví en tijuana pero ahora que vivo aquí y que sé que me pueden llegar es como que la cinta no está con el celular y creo que no es bueno no es bueno pero son no son cosas tanto para mi persona sino para la casa ya saben que me encanta decorar este organizar y todo este show entonces son cositas de ese estilo así que vamos a empezar como de en diferentes posiciones para que estén viendo cajita por cajita ok es de la primera no recuerdo que pedí ahí está la ventana abierta y se va a escuchar cosillas y mis hijos están jugando vamos a abrir este paquetín que dice que es también hay unos ya vi que unos paquetes son de mi marido entonces vamos a ver qué pedimos que pedí en esta cajita para abrirlos con ustedes gente vamos a ir viendo aquí viene este es estoy utilizando permita permítame un poquito sorriente puede ser con los niños en casa es muy difícil que no te interrumpan entonces este es un removedor de maquillaje de en forma de foamy se llama fresh foamy cleanser así es de la marca neutrogena y últimamente he estado haciendo mi rutina de día en mi rutina de noche con esa marca y los productos que estoy esperando de hecho ahorita son estos productos más no me acuerdo qué pedí pero después de los diseños en las historias entonces este es el primero que es este un foamy me causó así como que no tengo que confiarle para que se haga espumoso bueno déjenme las manos ahora listo entonces este fue el primero que abrimos vamos a ir dejando las cositas aquí para saber que esta bolsita de por aquí así y aquí venía por donde abre yo soy a lo bestia sin cuchillado y abrí ya hice un poco chinero aquí viene a ver qué dos cosas chiquitas oh ok ok como ya saben gente yo me aplicó mis pestañas min solita miren solita entonces ya necesitaba más pestañas yo compro de estas que son 4d del número 12 y son en forma de c la curva c y agarré otro pegamento que lo voy a calar este la vez basada bueno el que tengo es otro voy a calar este a ver qué tal a ver qué tal nos funciona a ver veamos veamos si no es el mismo ya es que el paquetito se parece gente y se escucha se escucha que viene algo ahí suelto entonces ok si es diferente es así el el pegamento aquí viene esto no sé para qué es ahí viene ah ok el como una como agujita para que no se te tape si se tapa pues con la agujita lo picas entonces son estas dos cosas para mi uso personal de las pestañas que ya me hice viciosa de las pestañas y se ve muy bonita las pestañas el hojazo tapatío o sea cambia cambia muchachos ok otro vamos a ver este creo que es del esposillo sí vamos a ver ok es una máquina para rasurar que si para es decir para la barba una máquina para arreglar su arroz todo eso no se lo voy a abrir porque esto es de él hay que lo abra el señor esto de que es a ver esta cajita aquí también dice que es de él vamos a ver que le llevo al señor señor jiménez jiménez vamos a ver que le llevo si pueden ver no pueden ver no les estoy dando la espalda gente no me avisan no me avisan ah ok creo que es un polvo que pidió él para el gimnasio para cuando si es un polvo que pidió él para cuando vayamos al gimnasio no sé para que regalos es pero es un polvo para gimnasio sólo sé que es eso sólo sé que es eso porque para ver que es proteína con algo para energía última y pre cuerpo algo así yo digo que sí para gimnasio ves pero no sé qué es exactamente ok esta caja esta caja obviamente es mía es que me encanta tener los toppers digo tenerlos sobre tener este todo ha organizado en toppers y como ya vieron a la cena a veces en su despapalle pero de los buenos no sé qué es lo que pedí dos toppers de estos más porque ocupo meter más cereales aquí y acomodar y hacer espacio en la cena porque tenía un despapalle el otro día que ya vieron el vídeo entonces vamos a hacer un vídeo reorganizando la alacena y otras cosas más a ver aquí esta sí pesa esta es esta es mía también esta es una pesadita vamos a abrir por aquí ah pues adentro de una cajita viene otra cajita así y de yo No me acuerdo, pero no, como si no me acuerdo, no pasó, algo así, a ver, vamos a ver, uuuh ya me acudí, ok, paréntesis, paréntesis, pequeño paréntesis, yo soy amante de las tazas, me encanta coleccionar tazas, me encantan los estilos de diferentes o termos o cosas así y vi unas en Amazon que vi y dije, uff, yo necesito esas tacitas en mi vida y creo que son seis, voy a hacer limpieza de tazas porque pues algo que puedo tener muchas, ve, este es un tazón, no es una taza, es un tazón, vean, no manchen, aquí me va a caber un, un señor cafezón, o sea, no un cafecito, un cafe, vean, aguanta, lo caliente, temperaturas, obviamente temperaturas calientes y vean que mona está, para hacer un café frío, saben que la tengo que estrenar, haciendo un café frío, de esos que ya salió en TikTok y que todos lo vieron, no tengo que hacer, no tengo que hacer, no tengo que hacer, vean, son seis de estas, seis tazas de estas, ahí está, ya ven, no todo es para mí, es para mi casa, es para la decoración de mi casa, you know, you know, you know, ok, vamos a continuar, continuamos, gente, continuamos, ok, ok, las tazas ya las vieron, acá, vamos a ver, esta caja, o no te vamos a dejar el final, esta caja grande, aquí, ah, este es de mi esposo, a ver, bueno, esto es para, para los dos, esta es una máquina, para los dos, esta es una máquina, para los dos, lavarte los dientes, a copresión de agua, yo nunca, la verdad, tenemos una ahí, que nunca la usé, yo soy de más de, a la antigüita, ya saben, el hilo dental, lavar tus dientes normales y así, pero él es mucho de comprar cosas como electrónica, el cepillo de dientes electrónico, esta cosa que te avienta agua y que según la presión y te limpia hasta, hasta el más mínimo detalle de los dientes, entonces, entonces, él lo compró y pues vamos a usarlo, a ver qué, yo siento raro, yo soy muy sensible a los dientes, entonces, por eso, este, no soy como muy amante de eso y dijo que venían unos guantes para cuando maneja su, 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 su jeep 4x4, este, para eso, para esa mecánica, no sé para qué dijo, pero son unos guantes, estos son para él, el otro último, pero no menos importante, la caja grande, es esta caja, esta la pedí yo, y yo si sé que es, pero ustedes no, vamos a enseñarles esto, es un set, como me fascina esto, me emociona, que chistoso, al lugar de comprar cosas, no sé, para el cabello, cosas para uno, ropa, así, yo me emociono comprando esto, es un kit de contenedores, 24 contenedores, son 6 de los grandes donde cabe el espagueti, 6 de los medianos, otros 6 de más, más menos medianos, de más chiquitos, y de los 6 chiquitos, entonces, mijos, tenemos trabajo en la semana, para, vamos a enseñar, para reorganizar mi alacena, rellenar botes, porque mijos, esto sí, teniendo todo así en, en modo organización, en tu cocina, donde sea que estés, es sano para la cena, o sea, les voy a dar un tip, así, no, un tip que me acordé, y que siempre me gusta compartirlo, de gracia, siempre se sale, a la luz, ok, dicen que cuando está el desorden en tu interior, demuestras desorden en tu exterior, ¿qué significa? que si tú tienes una vida muy estresada, que todo el tiempo estás como que, con problemas y todo, ¿qué pasa? que nosotros, eh, demostramos, o nuestro, en nuestro exterior, este, nos vale un cacahuate como esté por, por fuera, o sea, que esté un tiradero, esté lleno de ropa sucia por un lado, zapatos tirados por otro, cochinero y todo así, pero cuando estamos en modo sin, tranquilos, cuando hay paz en nuestro, en nuestro interior, hay paz en nuestro exterior, que, que significa, que por ejemplo, pues te sientes bien, y ves un cochinero, que algo no está bien así, acomodado, entonces tienes que ir a arreglarlo, porque esto, eso te, te ocasiona así como que, un tema, y una de las cosas que yo he notado en mí, es que, a mí me gusta tener todo acomodado, no, no, no tan exagerado, como esa, esa enfermedad, que es como de, que todo tiene que estar en su lugar exclusivamente, y si no te da el ataque, no soy de esas, pero sí soy de las que, me gusta tener que, eh, todo es en su lugar, pero no soy esa friki, dijeran, friki de que, te pones toda loca, no, pero pues con esto, voy a poder organizar mis cositas, vean, esto es el de los largos, y aquí vienen, las etiquetas, para ponerle nombre a cada uno, y las tapaderas de los demás, y pues, ah, pues de estos mismos, yo creo, y pues, esto es todo, mujeres, esto es todo, eh, yo creo que ya no tardan en llegar los otros paquetes, ya, eh, 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 por ahí deben de haber llegado, estaban en unas paradas aquí, son productos de, de cosméticos de Neutrogena, no cosméticos, cremas, este, ah, les voy a hacer unas historias, eh, cortas en los videos, para que los puedan ver, y pues nada, espero que hayan disfrutado estas, eh, aberturas de caja conmigo, de Amazon, Amazon, como le digo yo, y pues ya saben, no olviden dejarme mucho amor, mucho amor, muchos garzoncitos, likes, y si no se han suscrito, suscríbanse gente, por favor, suscríbanse, compartan, y dejen su like, y ya saben que videos todos los días, los quiero, les mando un millón de besos, y nos vemos en la próxima, bye, ya volví, olviden, olviden la despedida de ahorita, es que justo, 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 despidiéndome, y diciéndoles, bye, ya llegaron, los tres paquetitos más, y dije, ¿para qué hago shorts? Mejor, se los enseño de una vez, de una baseball, a ver, déjame ver si puedo abrirlo sin cuchillo, les decía que son productos neutrogenios, para el cuidado de la piel, ok, este es un hidrobús, que ya lo tengo, este ya lo tengo, pero miren, o sea, ya me queda nada, y pues pedí un repuesto, que es ácido y alurónico, es un serum, este, y te deja la piel sobresita, te ayuda con las arrugas, ya saben, uno, muchachos, uno ya se está siendo vieja, pues, uno necesita, pues, cuidar su piel, ¿no? Entonces, este también es de la marca Nutrigena, pero no sé qué es, qué es, solo sé que son los otros productos, agárame, agárame, ok, este es colágeno, 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 mi hija, colágeno, este es colágeno, este es de la marca Nutrigena, y lo vi, y dice que te ayuda también para minimizar las arrugas, y pues, lo de la piel, vean, colágeno, este no lo he utilizado, entonces, vamos a ver, es muy difícil, se encontró, aquí, vamos a empezar a usar este producto, también lo vi, y me llamó la atención, y por acá, este, estoy así como que, uy, estoy, no sé cómo se usa, este es un, es una maquinita de la marca Nutrigena, que te hace una microdermoabrasión, aquí dice, sistema de microdermoabrasión, no sé cómo se usa, pero dice aquí que te, este, hace más suave la piel, más luminosa, y que para el siguiente, firme, y más joven, así que, pues hay que tratar, o sea, si no vamos a ver más jóvenes, 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 ¿se acuerdan de Vicente Fox? El presidente de México, que sea, jóvenes y jóvenes, señores y señoras, así, a ver, vamos a ver, según, que está clínicamente comprobado, el primer día, instantáneamente, el 91% de, te va a quedar, suavecita, a la primera semana, dice, use tres veces, a la semana, por semana, que pongas como un, no sé, tengo que ver cómo se usa, a ver, esto lleva pilas, señora, y lleva estos, yo no sé, son como unas esponjitas, y cómo se pegan, ah, ok, este, este tiene algo así como rasposo, donde esto se pega, así, ahí está, sí, ahí está, ahí está, y viene con sus pilas, le pongo las pilas, a ver, vamos a ponerse las pilas, vamos a poner, a ver, a ver, uh, ya quiero que sea noche, para hacerme mi microdermoabrasión, a ver, es que yo últimamente me cuido mi cara, gente, porque, eh, con el trabajo de manicurista, se llena mucho de polvo la piel, y la tenía súper, súper reseca, que parecía ya viejita de 80 años, que dije, no, Cintia, cálmate, ay, ay, vamos a la abro, vamos a la apretadonita, ahí está, ya lo abrí, rápido, Cintia, estás llevando mucho tiempo aquí, ok, así, ok, entonces me imagino que le voy a poner, ¿qué dijo aquí que le pusiera? scrub, le ponga como el, ah, ya sé que le voy a poner, soy, en lugar de usar como, en lugar de usar este, scrub, esa cosa, ¿cómo se dice en español? exfoliante, vamos a utilizar este, me imagino que le puedo poner, este, aquí, y, y, y vamos a prenderlo, tiene, tres, dos velocidades, media, y fuerte, entonces yo que te la pones, y, te vibra tu cara, y yo creo que con esta, me la puedo lavar, y, este, pues, yo creo que así, oigan, no sé, no será verdad, no sé, pero vamos, voy a ver videos, pero lo vi, dije, bueno, yo lo voy a comprar, porque yo creo que, si lo necesito, si lo necesito, si lo necesito, para el cuidado de la piel, ok, este va aquí, y este va acá, y lo guardamos, ay Dios, así, ya, así, ya, que estoy haciendo, así, bueno, así, ahí está, este, y por último, por último, por último, oh, ok, sí, este también, es de la marca, Nutro Gina, así, sí, así, es este, retinol, y, es un aceite de retinol, que te pones, para que también, te proteja de tu piel, de las, arrugas, ah, tus líneas, este finitas, pues las arruguitas, que se no están haciendo, te ayuda, intensifica, es que mi inglés, ya saben, que no es muy bueno, tampoco, pero bueno, pero bueno, así es, vamos a ver, unos pequeños tutoriales, de la marca Nutro Gina, viene así, y pues, ahora sí, ahora sí, se acabaron, los paquetes, este, ya tenemos todo, de la marca Nutro Gina, es que mijos, hay que cuidarnos la piel, hay que cuidarnos, porque ya, la edad, ahí viene, ya tenemos 34 años, y pues si no, me empiezo a cuidar ahorita, cuando muchachos, cuando, y pues nada gente, ahora sí me despido, pásenla bien, que tengan un hermoso día, y nos vemos en otro capítulo más, de Vlogs, de Cintia, bye.